Una decisión en la militancia del Partido Comunista de Venezuela, porque antes de ser dirigentes somos militantes del Partido Comunista de Venezuela. Hay una decisión en la militancia del Partido Comunista de defender la existencia del Partido Comunista de Venezuela, cualquiera sea la decisión que una institución del Estado burgués venezolano actúe. Vamos a mantener la existencia del Partido Comunista de Venezuela y seguiremos dando el combate, porque no es la primera vez que el Partido Comunista lo han ilegalizado. Lo hicieron en los tiempos de Pérez y Mere, lo hicieron en los tiempos de Betancur y León, lo hicieron en los tiempos de la ciudad del Partido Comunista en la ilegalidad en los tiempos de Juan Vicente Gómez. Y todos esos gobiernos pasaron y el Partido Comunista está aquí hoy y seguirá vivo, porque este gobierno autoritario también pasará.